Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas más importantes y más descuidados respecto a la seguridad al estar en nuestros scooters y esto es sobre los discos de freno, quédate que se pondrá bueno. La primera situación que siempre hay con nuestros frenos es que están sucios, están contaminados, varios compañeros me han enviado sus preguntas y constantemente son sobre los frenos, que que frenos les recomiendo ya que sufren con sus frenos, este problema comúnmente no es ocasionado porque los frenos que tengamos sean chafones, sean chafas, sean cálipres baratos o que sean hidráulicos y esas situaciones. Realmente todo esto pasa porque nuestros frenos están contaminados, yo estos frenos, esta llanta la acabo de quitar es de un scooter y no frenaba, entonces al checar noto que está contaminado el disco, tiene aceite, por esta razón el scooter frena terrible, por más que lo laven con jabón, por más que lo limpien, no se quita, ya está contaminado y las pastas también están contaminadas, ya esta situación no queda otra más que cambiar pastas y descontaminar el disco, el disco se descontamina muy simple, vamos a ocupar cualquier tipo de alcohol, en este caso yo uso alcohol desnaturalizado, muy barato, picamos alcohol y vamos a tallar fuerte, 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 para que nuestras balatas, perdón, nuestro disco esté limpio, aquí adentro, en estos poros, es muy difícil que haya aceite, es algo que le echen bastante, si es necesario tomen un cepillito y con alcohol y le van tallando hasta que quede perfectamente limpio el disco, yo le recomiendo más el alcohol que tiene, ya que el alcohol reseca, y a mi en personal no me gusta, a mi me gusta mucho el alcohol, le aplicamos bastante al trapo, y le vamos a tallar abajo, por dentro, tallamos bastante, ok, tallamos, y de esta forma descontaminamos el disco, con nuestras pastillas nuevas, con nuestras balatas nuevas, vamos a lograr conseguir que frene perfectamente, este es el primer punto, ahorita hablaremos sobre, la situación que hay cuando se enchuecan nuestros discos, si quieres ver como se repara un disco chueco, quédate, en el siguiente punto lo trataremos, en esta ocasión vamos a ajustar nuestro disco, vamos a enderezar nuestro disco, yo me voy a apoyar de una prensa, contener la prensa, tengo una placa de acero aquí, vamos a colocar nuestra llanta, vamos a nivelarla, vamos a nivelarla, yo me voy a apoyar de este inquilinómetro, vamos a ajustarla a nivel, ahí está, vamos a colocar, este aparato que es para ajustar este, para nivelar, ok, ahora si checamos nuestra llanta, vemos, nuestro disco en este caso, que está chueco, no se mueve, esto es porque está desajustado, entonces, lo primero que hacer es marcar, vamos a marcar, el punto donde comienza, como nos damos cuenta cual es la parte chueca, aquí empieza, en este punto, es la parte, donde más nivelado se mantiene, durante más distancia, aquí empieza, a enchecarse, aquí, entonces ya encontramos, el inicio, lo marcamos, movemos, cuando llega a su punto máximo, ahí, lo marcamos, lo marcamos, cuando empiece a descender, donde termine el descenso, ahí es, entonces, ya tenemos marcado, que toda esta zona, está mal, pero estoy desconfiando, sube y baja, así, esta es la parte pareja, es un pequeño, y ve, solo tenemos esta parte derecha, solo esto está derecho, toda esta zona, desde acá hasta acá, está chueca, ya identificamos, ya identificamos, la zona, que está, doblada, muchos dirán, que porque, que tal vez, esta sea la zona sana, hasta acá, que es bastante, y esta sea la chueca, nos damos cuenta porque en esta parte oscila muy poco, se mueve muy poco miren, hasta acá pero aquí va subiendo subiendo, subiendo, hasta su punto máximo y luego, luego empieza a descender entonces ya sabemos que esta es la parte que está chueca ¿cómo lo vamos a enderezar? yo me apoyo ya los traje en este caso yo me apoyo de un perico, una perica como la conozcan ustedes aquí es un perico apeteamos muy bien la prensa bastante bien ahí está vamos a tomar el disco y vamos a darle unos jalones hacia donde se requiera hacia afuera o hacia adentro ahora vamos a medir bien bueno amigos después de muchos intentos logramos de hacerlo todo lo que se podía ya que por más que le daba no me permitía el cuerpo entonces tuve que hacer de lado la la pinza para que me dejara recorrer y darle un doblez más fuerte ya ahorita miren ya es estamos hablando de alrededor de 10 décimas de milímetro ya no es nada ya está súper bien ahora que sigue lo que tenemos que hacer al terminar es volver a descontaminar el disco descontaminamos bien el disco bastante le limpiamos bastante paciencia una vez limpio el disco ya está ya está de este lado vamos a voltearlo para aprovechar y enseñarles como se lubrican la mayoría de los valeros vamos a utilizar una herramienta yo ocupo esta pequeña herramienta la encontré así que en un tianguis aquí tiene una pequeña forma una inclinación lo que hacemos es introducirla en la orilla para que entre ahí está ahora jalamos y ya quitamos el empaque ahora yo aquí ya tengo preparado aceite en este caso le voy a poner aceite siempre les pongo grasa o lubricante de teflón pero ahorita le voy a poner aceite porque esta llanta estuvo mucho tiempo sin usarse quiero que penetre bien dentro de todas las balas colocamos el empaque de nuevo y eso es todo está perfectamente lubricado bueno amigos nos vemos para la próxima no olvides suscribirte dar like y compartir chao